Hola amigos bienvenidos una vez más a otro vídeo de agricultura nuevamente vamos a enfocarnos en el manejo del cultivo de tomate y nada mejor que enfocarnos en algo tan importante como lo es la floración ya que de ahí depende que vayamos a tener una buena cosecha porque vamos a tener muchos frutos y para lograr este buen cuaje de frutos y para lograr esta buena floración es muy necesario nutrientes como lo que es el zinc, magnesio, boro y calcio nutrientes muy esenciales en esta fase de la floración y nada mejor que aportárselos de una forma casera de una forma orgánica algo tan sencillo que podemos tenerlo en casa gracias al ciclo de los nutrientes así que ahora les muestro dos ingredientes que vamos a mezclar que nos van a ayudar mucho con respecto a la floración ingredientes que nosotros podemos tener en casa y que nos van a aportar para que nuestras plantas en nuestro huerto puedan estar así con un buen cuaje un buen amarre de frutos un buen follaje una planta muy nutrida y también para tener como lo que es calidad de fruto así que a continuación les muestro esos ingredientes que vamos a mezclar y que le vamos a aportar a nuestra planta de tomate si ustedes tienen un huerto en casa pueden aplicarlo ya que son ingredientes fácil de encontrar fáciles de preparar y fácil de aplicarle a la planta ahorita les muestro como vamos a preparar este fertilizante casero que nos va a ayudar a la floración y también a la vez nos va a ayudar a mejorar la vida microbiana del suelo y les hablo de estos ingredientes ceniza de madera estos son los residuos cuando nosotros cocinamos y utilizamos leña acá tenemos lo que es cal cal hidratada son ingredientes bien básicos pero que nos van a aportar muchos beneficios a nuestra planta y lo que vamos a hacer es mezclarla les digo las cantidades libra y media de ceniza y media libra de cal es decir un 75% de ceniza 25% de cal vamos a mezclarlos es algo bien fácil de hacer es decir acá tenemos dos libras en total y nos va a alcanzar para un total de 36 plantas esto lo pueden utilizar ustedes en cualquier planta en su huerto pero más que todo a plantas de floración que nos van a dar fruto como tomate chile y todas las curvitaceas como el pepino cayote sandía todo ese tipo de plantas podemos utilizarla pero como les menciono ustedes pueden utilizarlo en cualquier planta y van a tener buenos resultados ya que aporta muchos nutrientes que nos van a dar un buen desarrollo en la planta y acá tenemos ya la mezcla vamos a agregar por planta de 25 a 30 gramos como les mencionaba acá tenemos para 36 plantas en promedio y con esta mezcla le vamos a estar aportando a nuestra planta minerales como el magnesio calcio que son muy importantes en el momento de la floración para la formación de frutos vean otro beneficio de la cal y la ceniza es que nos ayuda a controlar hongos del suelo así que por lo tanto vamos a estar aplicándole esa protección a nuestra planta para tener menos incidencia de hongos estas aplicaciones las podemos estar realizando cada 15 días como les mencionaba podemos utilizarla en cualquier planta bueno amigos y hasta acá llegamos con este corto video como les he mencionado vamos a apostarle más a la agricultura orgánica con el hecho de ayudarles en sus huertos y también a paliar un poco la situación que a nivel mundial se vive con respecto al precio de los fertilizantes así que no olviden suscribirse si son nuevos por acá para ir creciendo poco a poco esta bonita familia de los amantes de la agricultura nos vemos en un próximo video gracias